Sé que con la soledad el alma se queda sin palabras Sé que en la oscuridad mueren los sueños de la piel Rimas de lo que tuve y solo dando pude Volver a comenzar una vez más Hoy vuelvo a elegir un corazón que me pueda presentir Una vez más Hoy vuelvo a estar viva Vuelvo a creer una vez más Sé que siempre puede el tiempo llevarse el amor de tu destino Sé que siempre puede el fuego destruir el miedo de querer Rimas de lo que tuve y solo dando pude volver a comenzar Una vez más Hoy vuelvo a elegir un corazón que me pueda presentir Una vez más Hoy vuelvo a estar viva Vuelvo a creer una vez más Si alguna mañana no te encuentro junto a mí Tendré la fuerza de seguir Una vez más Una vez más Hoy vuelvo a elegir un corazón que me pueda presentir Una vez más Una vez más Hoy vuelvo a estar viva Vuelvo a creer una vez más Vuelvo a creer en mí Vuelvo a creer una vez más